Triste Triste por tu partida Todavía queda un poco del calor en el nido Yo también estoy llorando Triste por tu partida Pero sé que algún instante volverás de nuevo al nido Pero sé que algún instante volverás de nuevo al nido Si supieras cuanto y cuanto la casa y yo te extrañamos Algún día cuando vuelvas verás cuanto te queremos Y si no vuelves nunca más vale que yo me muerda Presiento que no quieres, no quieres que yo me muerda Y si no vuelves nunca más vale que yo me muerda Presiento que no quieres, no quieres que yo me muerda Y si no vuelves nunca más vale que yo me muerda Presiento que no quieres, no quieres que yo me muerda Y si no vuelves nunca más vale que yo me muerda Presiento que no quieres, no quieres que yo me muerda ¡Gracias!